¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Mierda es eso! ¡Mierda es eso! ¡Ya lo viste un millón de veces! ¡Guau! Parezco una tarada, pero ¡guau! ¡Mira! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Re lindo! ¡Guau! Aparte están pasando por la ciudad. ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Vamos a ver si conozco algo! ¡Guau! ¡Ay, ojalá grabe! ¡Mira! ¿Dónde estamos? ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Es de Carrasco porque es pura piscina! ¡Guau! 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 Gracias.